Pues estas imágenes que le vamos a mostrar son el World Trade Center de la Ciudad de Nueva York. En este momento, ¿no? Un avión se estrelló contra este edificio. El World Trade Center. Y pues estamos a la espera de mayores informaciones, a ver qué fue lo que ocurrió, cómo fue que este aparato se fue a impactar. Las agencias informativas son muy escuetas en la información que están transmitiendo hasta este momento. Simplemente reportan que un avión chocó contra el World Trade Center de Nueva York, creo que sería una de las dos torres gemelas del World Trade Center. Pues bueno, aparatoso un incendio, ¿eh? Bueno, y esa... El boquete que vemos de la izquierda, Ramón, es donde tenemos que suponer que chocó el avión. Que habría chocado el avión, sí. Se trata, aparentemente, de un jet comercial, las primeras informaciones. Pues bueno, es lo único que tenemos por el momento. Ahí, pues ahí están los helicópteros. Podemos ver un helicóptero pasando cerca de esta enorme columna de humo que está subiendo de este rascacielos. Las agencias informativas, los reportes que están dando son extremadamente escuetos, señalando únicamente eso, que un avión se habría estrellado contra el World Trade Center de la ciudad de Nueva York. Sí, hay quien narra que sale humo, que no es cuestión de que nos narren, ahí lo vemos, de una de las torres gemelas del Centro Mundial en Nueva York. Pues estamos a la espera de que haya más reportes, que la información sea más precisa, para no especular y poder darle a usted la información, los hechos, tal cual y como son. Por lo pronto, pues la imagen es impresionante. El humo ha ido en aumento. Esto empezó con una columna no tan densa como la que se está presentando en estos momentos. Esto señala de que el siniestro va consumiendo más material y va aumentando al interior del edificio. Cada vez el humo es más denso y la columna más intensa, ¿no? Así es, uno de los rascacielos. Y bueno, hay quien dice, mira, no lo podemos saber porque no abren la toma. Si el avión hubiera caído, pues entonces también tendría problemas las edificaciones que están cerca, ¿no? Alrededor, abajo, sí. Entonces, pues, está dentro un jet, pues el que es de tamaño distinto a los aviones comerciales. Y pues debe de estar ahí adentro, ¿no, Ramón? Pues queremos suponer que así habría sido. No hay mucha información al respecto. Hay aviones comerciales pequeños, hay un gran flujo aéreo. Ahí, en este cambio de la toma, podemos ver que se trata efectivamente de las torres gemelas de la ciudad de Nueva York, que se encuentran en la zona sur de Manhattan, en el sector financiero de la urbe de hierro. Y pues no hay mayores datos. La información es lo que las cadenas de televisión allá en los Estados Unidos están informando. Si aquí son casi las 8 de la mañana, tiempo del centro, pues vamos a pensar que allá... No, allá es una hora más. Las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana, sí. Tiempo del centro de México. Por lo cual ya había gente trabajando, sobre todo en este tipo de edificios. En cuanto tengamos más datos, los comunicaremos. Por lo pronto... Estos son los edificios que fueron víctimas de un atentado, ¿te acuerdas? En la década de los 90, al principio de la década de los 90, que hubo un atentado en contra de estos edificios con una carga explosiva bastante grande, que fue introducida con una camioneta a uno de los estacionamientos del sótano de estos edificios. Vámonos a una pausa y regresamos para ver si queremos lanzar. Sin hambre, presenta tu telenovela, como en el cine. Bárbara tendrá que enfrentar la realidad. Tú mereces a alguien que te quiera tanto como yo quiero a Isabel. Olvídate de mí. Busca tu felicidad con otro hombre. Como en el cine. Hoy, 7 de la noche. Azteca 13. Imagen de nuestro México. No importa cómo te las imagines. Mexana ayuda a eliminar las bacterias de tu piel. Mexana, el talco desodorante antibacterial. Laboratorio Shedding Plough. Lo admitimos. No todas las sonrisas bellas usan Trident. Al menos por ahora. Trident sin azúcar. Dientes sanos y bellos. ¿A quién no le gusta tener una piel suave? Dove es tan rica que deja una suavidad aterciopelada. Tu piel absorbe y queda con un toque muy especial. Si no tienes una piel suave, la gente lo nota. Es tan agradable tocarla. Esta sensación no la cambiaría por nada del mundo. Dove Body Milk. Un toque especial en la piel. Telmex te invita a que asistas el 15 de septiembre a un evento al que no puedes faltar. Marco Antonio Muñiz, Tania Libertad y Armando Manzanero presentes en el décimo aniversario del Auditorio Nacional. Diez años con la música por dentro. Telmex está en los mejores espectáculos. Telmex está contigo. Telmex está contigo. Mire usted, estas son las imágenes. Las dos torres del World Trade Center de Nueva York se encuentran afectadas por este incendio. Acaba de ocurrir una serie de explosiones ahí del lado izquierdo de su pantalla donde ve usted salir esas enormes llamas. Se presentó hace cuestión de segundos una explosión impresionante. Usted puede ver los dos edificios de las Torres Gemelas que en algún momento fueron los edificios más altos del mundo. Se encuentran severamente afectados. Los reportes que tenemos hasta este momento es que una avioneta se habría estrellado. Un 737, pero todavía no puede saber la aerolínea. Fue el que se estrelló contra esto. Estamos hablando de una catástrofe de proporciones mayúsculas. Las oficinas del World Trade Center se encuentran en estos momentos llenas de gente. Un 737 es un aparato muy grande. Y mire usted, la explosión hace cuestión de minutos. Esto ocurrió hace unos segundos. Mire usted cómo se ve esa llamarada, esa terrible explosión. No tenemos el sonido, desgraciadamente, de lo que está ocurriendo. El camarógrafo que está ubicado allá en Nueva York mueve su toma para ver lo que estaba ocurriendo. Y ahí se puede apreciar lo que hace cuestión de minutos. No teníamos posibilidades de apreciar. Las dos torres gemelas de la ciudad de Nueva York, del sur de Manhattan, están ardiendo. Parece que la segunda explosión se debió a que pasó otro avión muy cerca. Es lo que nos está llegando aquí en la información tan escueta que tenemos. Como estos datos se ven en este momento, discúlpenos que no le podamos dar exactamente los datos. Pero bueno, se hablaba primero de un jet, ahora se habla de un avión 737. La línea aérea es desconocida. Y yo no veo dónde pasa el avión. ¿Tú ves, Ramón? Pues, quién sabe. Los aviones no pasan normalmente tan cerca de esos edificios. Y menos después de que acaba de pasar un accidente, ¿no? Pues no. Yo no me explico. Pero la otra situación... Quizás sea de algún helicóptero que haya avivado. Quién sabe. Es especular. Esto es impresionante. En estos momentos, el World Trade Center, las oficinas están a todo lo que dan. La hora de entrada normal en los Estados Unidos son las 9 de la mañana. Mucha gente ya está desde antes en las oficinas trabajando. Este es uno de los edificios más grandes de la ciudad de Nueva York. Ahí ve usted, en esa hora que la toma abrió, se alcanzaba a ver que estamos al sur de la isla de Manhattan. Ahí muy cerca se alcanza a ver en la parte de abajo. Se alcanzaría a ver si la toma se moviera. Ahora se vería la Estatua de la Libertad. Esta es la Urbe de Hierro, la ciudad de Nueva York, en donde podemos ver los dos edificios más simbólicos de la era moderna de la ciudad de Nueva York. Las Torres Gemelas están ardiendo, se encuentran en llamas. La información que las agencias informativas están generando al mundo es muy, muy escasa, muy escueta. Ahora podemos imaginar que en la parte de abajo, si fue un jet, un jumbo, un Boeing 737, el que se estrelló realmente contra estos edificios, pues en la parte de abajo debe haber también bastante más caos. Y fíjate que en la especulación de todo esto, en algunos medios de información en Estados Unidos, hablan de que puede haber un problema en la torre de control, porque efectivamente la segunda torre también explotó debido a que un avión con un ala le pegó.